0 a 0 está el partido, como está quedando la tabla de posiciones, ya me estás contando Gonza luego de esta jugada Felipe Carvallo, luego a darse hacia la derecha, para que venga Leandro Lozano cruzó la cañada viene para Carvallo, Carvallo para Jonathan Rodríguez, sale lejos ahora Gonzalo Papa con golpe de cabeza que nos llega a Barrios, le queda para esa bala de 11, se mete Sigliotti lo mismo con Jonathan Rodríguez, viene sobre Camilo Cándido, Cándido que juega para Jonathan Rodríguez le va a pegar, pegó, golazo de Nacional el jefe, el jefe Jonathan Rodríguez desde afuera con un remate al palo izquierdo a los 25 minutos en el parque central, Nacional jugando mal y con uno menos el jefe Jonathan Rodríguez 1 a 0 de otro partido este remate de Jonathan Rodríguez, de aquellas primeras instancias donde se demostró que tenía todas las posibilidades de quedarse con la camiseta de número 5 para estar ahí en la mitad de la cancha se perfiló, se acomodó y sacó un bombazo pero un tremendo disparo para meterse pegadito al caño izquierdo de Iraldi qué manera de entrarle a la pelota se llenó el empeine, le dio comba y yo te digo que termina besando la red bien, bien justito como para que no pudiese hacer nada el arquero que además se quedó mirando como diciendo, dónde la viniste a colocar Jonathan tremendo gol de Jonathan Rodríguez en un partido de Nacional no le sale nada no tiene nada, pero claro aparece un jugador que mete un disparo así fuerte, esquinado tremendo gol del jefe como le decís vos, como para convertirse en más ídolo es el primero de Rodríguez en el torneo vamos que vamos el fútbol país le pega otra vez sobre la mitad del campo Rochete perdiendo se fuera no llegaba Camilo Cándido va a ser lateral para Alvion Emiliano Ancheta juega hacia atrás se viene entregando sobre Campi Campi espera la llegada otra vez sobre el sector izquierdo con Pizorno sobre más sobre la izquierda bien abierto sobre la Tilo García espera el Rodrigo izquierdo lo ven ahora Ángelo Rodríguez sobre el sector derecho debe retroceder ahora sobre Cristian Barrios aparece Gonzalo Papa desde el círculo central otra vez para el jugador Ángelo Rodríguez moviéndose como un alfil traba con Jonathan Rodríguez escapa, viene Jonathan Rodríguez el mejor del conjunto tricolor y ahora Carballo deja uno, deja dos por el camino va a jugar sobre la izquierda llega Cándido se mete en diagonal Zavala viene para Zavala Zavala, Zavala, Zavala Zavala, gol, 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 gol gol, 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 gol de Nacional Zavala consigue el segundo tricolor Diego Zavala en una contra feroz buen toque hacia el gol de Diego Zavala que a respeto le ha dado una solución y una tranquilidad enorme Nacional 2 liquida el partido Es puntero del campeonato al bioncero Arranca Caravaggio en su cancha Y con visión No solo con técnica para sacarse un rival de arriba Con una muñeca corta Después para poner una pelota profunda Para la penetración de Cándido Cándido corre, llega y va mirando La colaboración que tiene de sus compañeros Y encuentra el hueco para poner la pelota Entre dos zagueros para Zabala Que define de forma magistral Toque a la red Pase al gol, lo que acaba de hacer Zabala Para darle a Nacional un resultado de 2 a 0 Esto sí Fue un ataque a lo grande Esto sí, fue un contragolpe Con técnica, con velocidad Con combinación, esto sí Fue un gol para festejarlo bien Para Nacional, porque asegura 3 puntos Gran, pero gran gol de Zabala Es el tercero de Zabala En el torneo ¡Gracias!